Y con el sentimiento de estas melodías Queremos llegar a lo más profundo de tu corazón Te canta Muñequita mi Una mano arriba y en la otra cerveza En la cama de un hospital estoy postreada Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postreada Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo No sientes dolor a mí y dénnos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas dolor a mí y dénnos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Nadie tiene la vida comprada Todo acaba en un abrir y cerrar de ojos Así que vive Así que vive Disfruta cada momento que Dios te ofrece Ahora que ya lo sabes Ahora que ya lo sabes Sonríe, llora, ama y perdona de corazón No sientes dolor a mí y dénnos compasión Desde el cielo Desde el cielo veré por ti Guiaré tus pasos Quiero verte feliz Quiero verte sonreír No sientes dolor a mí y dénnos compasión No sientes dolor a mí y dénnos compasión No sientes dolor a mí y dénnos compasión Ay amor, si tú no sufres por mí Aprovecha mientras puedas vivir Que en vida ya quiero verte feliz Ay amor, si tú no llores por mí Ay amor, si tú no sufres por mí Aprovecha mientras puedas vivir Que en vida ya quiero verte feliz Calidad de siempre Calidad de siempre Bordado azul de oro Sa, sa, sapateadito Sa, 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 sapateadito Sa, sa, sapateadito Sa, sa, sapateadito Y como lo goza César y la saca Y esposa Giorgina Gómez Cuyo, Cuyo, Cuyo Dispa Así, 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 así Guancito Andrade Y familia Sigue, 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 sigue Limber Cori Y esposa Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Así, mi amor Qué puede más Qué puede más Qué puede más Maravilloso Del escenario Y como lo baila Muñequita Mili Abajito tú, arribita yo, arribita tú, abajito yo Así se baila Bendecida por Dios, agradecida con mi público Seguimos en tu corazón Eternamente, puñequita Mili Bendecida por Dios, agradecida con mi público